En los Juegos Panamericanos Chile 2023, el Vallecaucano Jonathan Rivas ganó la medalla de oro en el levantamiento de pesas. El nacido en Cartago brilló en la división de los 102 kilogramos y le entregó a Colombia la cuarta presea dorada. Volver a retomar el título de Juegos Panamericanos después de Lima, es algo increíble, dos oros de Juegos Panamericanos, se logró un objetivo por el que veníamos trabajando, dos años sin competir en un campeonato a nivel panamericano, volver no al 100% pero tener la oportunidad de ganar aquí es muy importante para mi carrera, estos dos títulos. La competencia se vio fácil pero créeme que en este momento ese es mi límite, no estoy en mi 100%, necesito un poco más de entrenamiento, la idea es para el próximo año en el mes de febrero ya estar dando mi máximo potencial y lograr esa clasificación a Juegos Olímpicos. No, cumplir, cumplir, lamentablemente se nos han escapado dos medallas que no teníamos seguras pero las cosas nos hicieron en la competencia con nuestro compañero Luis Javier, con Jason López, era hombre sacarnos a la espinita y ganar la medalla, cumplirle al país.